Muy buenas amigos, bienvenidos a otro gameplay más Por favor te pido que veas el vídeo entero para que disfrutes del gameplay Por nada, nos vemos en otro vídeo, chao chao Muy buenas amigos, bienvenidos a otro rigurosísimo gameplay Hoy estamos aquí, hoy nos está acompañando de lo que sería Cuchicuchi de comentarista Y hoy estoy con Gustavo, Gustavo muy buenas noches, bienvenido Buenas noches, buenas noches Y bueno, hemos decidido de jugar los dos juntos hoy al Spintir, Smodrunner Y el gameplay durará lo que será ir desde la estación de troncos hasta donde se entregue los troncos Que yo no sé dónde se entrega esto Pero bueno, dejaremos a Gustavo que vaya de lo que sería de guía Vamos a encender ya las luces que ya se está haciendo de noche Y nada Gustavo, cuando quieras nos vamos a la aventura Lo intentaré acelerar lo más suavecito posible Sí, porque yo voy demasiado lento con este camión 2 He cogido un camión sencillo Espero que el ruido del juego no esté demasiado alto Porque ya me pasó en un gameplay de Fragments que estaba súper alto Y bueno, mirad un momento el tema de... Espérate un momento Ajustes, controles y ajustes Nivel del sonido Vamos a bajarlo bastante Pero por el hecho de que luego no sé por qué no se me escuchaba Y nada Pues estamos los dos jugando con el volante Y nada, vamos a ello Le empujo Gustavo No, no, estaba esperando que me hiciera que ya, ya Que saliera Es por aquí Antes de grabar me dijo Gustavo Ay, madre mía Endor, lo grande que es el mapa Es que es gigantesco Bueno, ya iremos metiendo mods Iremos metiendo cositas del spin-tier en mod-runner Yo también voy cargado Tampoco puedo hacer mucho el tonto Porque si no De esto la suerte que tienes aquí en el spin-tier Es que en la noche pasa muy rápido Evitaremos de hacerle más daño del que tiene Ay, 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 ay Venga, vamos a ello Vamos a ello Vamos Uy, Gustavo Gustavo se va Gustavo se va Gustavo va a volcar Me lo estoy bien Uy, 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 uy Haya Gustavo que se me va a volcar Hasta el momento todo está afuera dentro del control bueno no sé qué hablo que yo también me acabo de volcar ¿se volcaste? casi 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 si es como que el camión se desequilibra un poco ahí desequilibración mortal madre mía tío y usted por qué va con remolque pero le empujo si vas ahí atrás sí pues sigue empujando mucho peso se hunde y he hecho que hemos ido de la dirección para todos lados para que haga bueno ya tenemos el primer problema que estoy empujando a Gustavo porque si no se ataca y yo me estoy hundiendo mientras empujo a Gustavo para que no se hunda ya veis que voy a marchar uno y lo vamos empujando cuando veas que vas bien avísame vale ya veis que vas bien si ya ahí se saltó madre mía tío pobre muñequito del espinete uuuh para el segundo ahí en dos para ver ahí para ver el mapa dice que el observatorio está acá El aserradero está aquí Me imagino que es tirando allá hacia abajo Ok, vamos Madre mía Madre mía Madre mía Voy a tenerla que empujar Sí, porque se está atascando Uy, uy, uy Uy, Gustavo, que se me atasca Dele, Gustavo, dele Hágale, 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 condenado camión Listo Ya vas a empezar a escuchar una cancioncita De fondo Eso significa que estamos cerca del aserradero Sí, lo veo, lo veo Y entre más se acerque más duro suena Sí, sí, lo veo Olé Póndese con cuidado Y entre más se acerque más duro suena Ya entregamos los ocho puntos Dame un segundo para liberar aquel punto que está ahí Ese punto negro que está ahí Ya, ya, ya hemos acabado la partida Supuestamente Acabamos el primer aserradero Faltan cualquier cantidad de aserraderos Por llenar ¿Cuántos? Ok, ya abrimos este punto Ok Tenemos este aserradero Y ahora nos queda Vea el mapa con el F1 Vea el F1 Si ves con el F1 Tenemos uno Exactamente en el puro por inicio Cerradero, cerradero, cerradero Ves que es el cerradero Está en el pura derecha abajo Cerradero Uy Bueno, tenemos gasolina, ¿no? Podemos ir Tenemos que salir Por donde veníamos otra vez Sí Y bajar Voy a desear Otra estación de kioskos O sea, abajo Y otra estación de combustible ¿Entonces qué? Hay que devolver ¿Podrás dar la vuelta tú por ahí o qué? Sí, sí Ahí voy en revés Ay, la virgen Qué susto malado Uy, tronco más desgraciado ese Le di con ganas Sí, sí, sí Botón 10 Para moverte por la interfaz Vamos Había antiguamente una cámara Que te ponías encima de De la cabina Ya no Sí, esa conozco yo Sale uno Sale uno Y Con el Clic derecho Del mouse Sí, ya sé que te metes dentro de la cabina del camión Pero vaya Bien No se preocupe Gustavo Ahí vengo yo A rescatarlo Ya, ahí está Bien empujado Y eso que voy con un camión sencillo Del juego No, pero es que tu camión es alto Es muy alto Pues no se va a pegar Pero es que esta baja lata es muy bajo Y se va a pegar Dame un segundo Aló Dígame, dígame Sí, madre Ah Dígame Dame un segundo Pregame un momento ¿Qué pasó? Dame un momentito Sí, sí Un minuto Un minuto Uy por Dios 300 ms 400 Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Que tiene mucho ping Ah Estamos esperando a Gustavo Que venga de Que venga de Su recado O de lo que esté haciendo Y nada Aquí andamos señores Pues nada Estamos en el Spintir Small Roller Y bueno Veremos a ver Cómo Ups ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me coge esto? Hola ¿Qué ha pasado? Lol ¿Cómo que no me coge el cargador? ¿Qué ha pasado? Ahora me lo ha cogido Para cargar Bien Pues nada Muy bien Pues nada Vamos a ello Tranquilo Enciendo y apago la luz Y pierdo la marcha Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Estamos llegando a este observatorio Aquí hay un observatorio Este observatorio tiene que estar Vaya Aquí los ríos Tienen demasiada fuerza Aquí los ríos Se llevan el camión Se está llevando La coleta De mi camión Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aquí hay un teléfono Gustavo Pero por qué no me está metiendo Dios Ok Un diosco de troncos Dice que es bajando acá Y metiéndose acá Recto Está la estación de combustible Sí Por qué no me está metiendo Dice ¿Qué ha pasado? Dice que es un combustible Oh Uh 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 Y daí camión caía aquí Uh Uh Tendremos una más Chacón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿cómo se pone limpia, Gustavo? Ah, nunca lo he hecho. ¿Por qué? ¿Se desempaña? ¿Se desempaña? No, se ve sucio. No, que se ve sucio, ¿verdad? No, es mejor tener la vista exterior. Ah, no, no, no sé cómo ponerla. De hecho, nunca he intentado hacerlo. Eh... File, por aquí no era. Pero necesito pasar a este otro lado. A mí me sale que es hacia donde estoy yendo yo, hacia la izquierda... Sí, y pasar allá arriba. Pero voy a hacer algo. Voy a jugar de... Voy a jugar de Toretto. Según esto, tengo que ir por aquí. Espera aquí. Según esto, tengo que ir por aquí. Según esto, y ahora, según esto, tengo que girar por aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer por aquí. Sí, está bien. Me quedo incluso dentro de un árbol, pero vamos a ver si lo saco. Mientras viene Gustavo, yo voy a dar la vuelta. Dame esto. Me voy a poner por aquí para que pueda cargar. Si no... Más o menos lo espero por aquí. Y mientras viene Gustavo, señores, me voy a echar un traguito de agua. Enseguida vengo. Enseguida vengo. Yo me voy a ir. Me voy a ir. porque son las 2 de la mañana ahí llega Gustavo ¡Bravo, Gustavo! ¡Bravo! Lo logré, lo logré Bueno, hacemos una última estación de tronco, ¿no? Ajá Esperando que no nos volquemos El otro aserradero, ¿dónde está? ¡Uf! Casi al principio, tío Buah, llegaremos de noche, ¿eh? Y no podemos pasar, tío Es más, tenemos que devolvernos y irnos ¿Ves que no podemos pasar? Tenemos que irnos por acá, vea que dice Estación de combustible Pero veas que antes de la estación de combustible hay una entradita que se llega hasta un lugar que dice observatorio ¿Ves? Que dice C25 Es más, yo creo que tú puedes ver mi mapa ¿Ves esta línea que se mueve? Sí ¿Ves? Es venirse por acá Por aquí, ver que es el reservatorio Y vienes hasta acá Porque por aquí no podemos pasar Está cerrado Vale, perfecto Quizá aquí no es por ahí Pues venga, cuando usted quiera ¿Tienes espacio para moverte? Ajá, sí ¿Seguro? Ajá Cuidado que volcarás Cuidado que volcarás Me pone mala conexión de Gustavo ¿Mala conexión? Sí Tienes mala conexión Me dice ¿El doctor tiene mala conexión? Me sale que tienes un ping de 530 Ya te tengo que empujar Tengo que aprovechar ahora que es de día Porque si no llegaremos a la noche Ya, un segundo Vale, tenerme un momento Tenemos que salir directo hacia allá Listo Listo Uy, vamos a ver Si esta truca sube aquí Si no, lo subo a puro cabestrancia Vamos a ver No te preocupes Que vengo detrás Vale Ya te empujo En caso de mi retien Empujo De hecho Y va subiendo De la low low Ahí va subiendo No hay Endorto Me viene empujando ¿Qué es eso? Si no, no se va a hacer No, solo un segundo Endorto Voy a parar un momento Es que este camión Está pasando Esta pasándose a segunda Solo En un segundo Ay, va Uf Ahí, vamos a ver Vamos a ponerla en la low low Vamos a ponerla en la low low Es que lo pase a la Listo, ahí está en la low low En la low low que es Que el camión se acuesta Literalmente se sienta Y deja que él no se Se supone que no deja que se pegue Que no deja que se pegue Está subiendo muy lento Muy lento Muy lento ¿A dónde? ¿Ves? Hay mucho barro Pero va subiendo lento A poquito lento A poquito lento ¿Te pasa algo Endorto? No, no sé Qué cable toqué No sé qué cable pise Es que la Todo Todo Es que la Gracias. Voy a hacer algo típico, un segundo. No hagas esto en casa, voy a ir de vuelta. Ok. Mira, ¿para dónde vamos? Sí, 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 estamos a punto de llegar. Vamos completamente directo. Solo que esta parte aquí está ruda. Bueno. Aquí, de aquí subimos, bajamos. Hay que subir acá, pasar acá y bajar. Venga, vámonos. ¡Bum! Venga, te voy a empujar aquí, ¿eh? Me encanta. Tiene una calidad gráfica impresionante. Sí, uff. De hecho, la madera, como se mueve, pareciera como si... ...si se fuera a zafar sin esas... ...pigas negras. ...no. Entonces, la madera, ¿verdad? No, no. Lo con, mira... ...no, no. No, no. No, no, no. Llora. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y ya me estoy yendo aquí porque aquí ya se nos pide el camino. Cuidado, cuidado, se me peñe aquí. Hay que rodearla. Sí, hay que rodearlo y seguir el camino. Sí, hay que rodearlo por allá. Porque esto es un suampo, esto es un suampo, ¿no es? Llevo una rama pegada entre la llanta del frente. Increíblemente grande, pero en serio. Ok, ¿lo rodeamos por acá o por allá? Sí, por acá. A mí me sale que tienes que ir por ahí. La calidad del agua es impresionante. Sí, sí, está muy bien. De hecho, tengo que mirar después la versión. A ver qué tal está. Ok, hay que ver. Ok, veo que hay cruce para allá, que es la principal. Tenemos que irnos hacia la derecha y bajar para abajo. Sí señor. Sí señor. Mucho latro, mucho latro. Estamos a puntita, puntita de llegar. Ok. 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 Una carga. La puertas tú. Vamos a ver. Yeah. ¡Bien! No distinto a nadie, ¿no? Jajaja. Pues nada señores. Ya hemos visto que esto es el Other Frazier. Y pues nada, esto sería el video del gameplay del día anterior, espero que te haya gustado, que te hayas reído y nos vemos en el próximo video, chao, chao. Chao, chao.